Flaca, tú te calientas cuando te hablo como pituco, flaca ¿Qué? Tú te calientas cuando te hablo como pitucazo Me gusta como hablas así Te encanta, flaca, cuando te hablo así Y te pregunto si sabes quién chucha es mi viejo Me encanta Suena muy chévere ¿Sabes a quién más le gusta que les hable así? A ver A los cholos ¿Qué son los cholos? Mis causas Ay, no puedo saltar Así les digo y puta Se ofenden a los hilos Están de soplones entonces Soplones, brother, soplones, son delicados Soplones, pa' que empiezan a decir cosas Soplona, sopeta, su mare Yo no sé Tú sabes quién chucha es mi viejo Ya, ya estoy, ya estoy ¿Vamos? Adiós